Lunes 16 de noviembre, ándale amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. En Guayaquil, un desconocido se había robado el poco dinero recaudado para ayudar en los gastos fúnebres de una mujer colombiana que lleva ocho días sin ser sepultada. María Mercedes y amigos, buenas noches. Los hijos de la víctima lamentan lo ocurrido. Así empezamos la noticia de Emisión Estelar. Al dolor y la impotencia que sufren Vicente Revelo y su hermano, se suma otro golpe inesperado. El drama de ellos, que llevaban varios días sin poder sepultar a su madre debido a que no tienen recursos económicos, fue difundido el pasado viernes en una nota periodística en la que se solicitaba ayuda. Nuestra situación no nos lo permite. Apelo a la comprensión de la gente. Nos cobraban ayer 2.500 dólares para el entierro. 2.500 dólares. ¿Y a dónde hay plata para esto? Lamentablemente, cuenta Vicente, fueron víctimas de un cruel engaño. Recibieron la llamada de una persona que, haciéndose pasar por un funcionario público, les prometió el dinero para cubrir los gastos de la sepultura. En 120 dólares, que según él era la base para poder abrir la cuenta, me dio este número para que con este número supuestamente yo abriera la cuenta. Pues supuestamente me dijo que con este número, la cuenta, con la base que me pidió que depositara, me serviría para que en ella me depositaran el dinero con el cual me iban a colaborar. Ahora, estos hermanos se quedaron con las manos totalmente vacías, sin lo poco que tenían y con el pesar de aún no poder dar un adiós digno a su madre, cuyo cuerpo ya lleva siete días velándose en la vivienda que habitan en el sur de Guayaquil. En realidad, debido a mi estado de estrés y la angustia en que estaba, no pude reaccionar y me dejé llevar por la situación. Vicente Revelo puso la denuncia en la Fiscalía y espera que las autoridades puedan dar con el paradero de este individuo, que se valió del duro momento que afronta esta familia para cometer su fechoría. Informó Marcela Maquilón.